¡Tarán! Un fuerte aplauso, por favor, para nuestra invitada del día de hoy. Antonio Enríquez Mojica, bienvenido. Presidente del CIEBA, un gusto tenerte nuevamente aquí en el programa. Nuevamente de acompañarlos. Mi Tony, ¿cómo estás? Muy bien, amigos. Gusto, te veo muy relajado, muy tranquilo, como que... Confiado. Ya pasó la presión, ¿no? Ya pasó la presión. Platícanos brevemente qué es lo que pasó en la cuarta temporada. ¿Qué fue lo bueno, lo más rescatable? Bueno, lo acabas de decir, ¿no? De entrada ya mi imagen es un poquito más de relajación. Y como lo acabas de comentar, acabamos de culminar lo que es la cuarta temporada del CIEBA. Si se dieron cuenta, al final del día ustedes fueron parte de este gran proyecto en esta cuarta temporada. Este, cerramos con broche de oro, ¿no? Sí. Una cantidad de espectadores en la región de La Cañada, alrededor de dos mil personas, alrededor de la cancha. Ganó, evidentemente, dos equipos con mucho nivel. Se define el partido en el último minuto. Y bueno, se corona bicampeón, como bicampeón, el Club Panteras del Valle. Sí, como no, estamos perfectamente bien informados. Pero este partido fue cardíaco, ¿estás de acuerdo? Bueno, tuvo apoyo tanto Panteras como amigos mazatecos, pero aún así estuvo cardíaco, como tú lo comentas, en las canchas de... Sí, todo el partido definitivamente estuvo un punto, una canaza de diferencia. El error, y era muy claro que el que perdiera era más cuestión de que iba el que cometería un poquito de más errores. Y en este caso se inclinó un poquito al club de amigos mazatecos, ¿no? Un partido muy cardíaco, como lo acabas de comentar, pero al final del día ganó el mejor. Sí. ¿No? Ganó el mejor. Procedimos a hacer la ceremonia de prevención para hacer una clausura de manera formal. Nos acompañaron el presidente municipal de Botel de Jiménez, evidentemente, y un presidente municipal como invitado para ratificar en este momento que el municipio de San Felipe de Ucila tiene a bien participar en esa quinta temporada que pertenece a la cuenca del Papaloapan. Tony, ¿tú sientes que la mejor entrada fue el último juego de la serie con Panteras del Valle y Botel de Jiménez? ¿Fue una entrada en Onogón? Sí, fíjate, puedo decir que los, pues desde el juego, desde el juego dos, tres y cuatro, para mí fueron de la serie de cinco, fueron los que dejaron los equipos todo en cancha y este, ¿y cómo se llama? Y bueno, yo creo que la respuesta de la afición, ustedes lo vieron nuevamente. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? El buen sabor de boca que le dejó a la afición. Excelentes encuentros. Sí, tienes toda la razón. Esto hace de que la afición en una futura temporada, pues vaya más y siga apoyando el básquetbol mojaqueño. Quiero comentar algo y dejar, y digo, agradecer independientemente a todos los medios de comunicación que nos estuvieron dando la cobertura, evidentemente a MVM Deportes en especial. Muchas gracias. Ustedes fueron testigos cuando yo inicié este proyecto, bueno, tendríamos un máximo de diez personas viendo los partidos, ¿no? Y ahorita, bendito sea Dios, que pues tenemos ya espacios totalmente llenos, ¿no? Qué bueno, nos da muchísimo gusto. Sí hemos visto gradas abarrotadas con mucho ánimo, la gente ha apoyado muchísimo el básquetbol oaxaqueño, pero también notamos que hicieron la premiación y hicieron también, galardonaron a jugadores, dentro de ellos al que le dicen la máquina. Es correcto. La liga también reconoce el talento individual. Claro. ¿Sale? Incluso te puedo decir que reconocimos tres talentos. El primero fue el mejor jugador de la temporada y efectivamente se lo lleva el amigo César Briseño, mexicano, orgullosamente el jugador. Demostró cada uno de los juegos que estuvo jugando, tanto como local como ciudad. Evidentemente fue un jugador clave, ¿no? Ya no tanto en su club, sino en la liga. Sí, ha merecido la verdad. El segundo premio se lo lleva el campeón canastero, que se define en la final, y eso se lo lleva uno de los extranjeros del Club Panteras. Y el tercero se lo lleva como mejor defensivo, un extranjero americano, para ser exacto, llamado Pete Brown, como el mejor jugador defensivo de la temporada. Perfecto, enhorabuena. Oye, este, bueno, ya termina esta cuarta dos bicampeones, que son Soles de Guajurpan y Panteras del Valle. Vámonos ahora con la quinta temporada. Van a haber equipos nuevos, platícanos. Totalmente, fíjate que aprovechando que comentas eso, ese día en el juego cuatro, si no me van a recuerdo, hicimos el aviso oficial que se agrega Huatulco, Miahuatlán, Teotitlán de Flores Magón, y bueno, un plus, por así decirlo, para la liga. Y esto ya involucra que ya estamos empezando a abarcar fuera de nuestro estrado, se involucra y participa en la quinta temporada, los Toros de Tlaxcala. Órale, muy bien, muy bien. Confirmados también entonces Panteras del Valle, Tigres Tecoatl, este... Amigos Mazatecos, hasta donde yo sé, había mucho interés. Mucho interés, parece ser que también ratifica Soles de Guajurpan. Soles de Guajurpan, qué bueno. Y los Chapulines de aquí de Oaxaca también. Fíjate, los Chapulines. Sí, Chapulines de Oaxaca. No, hombre, van a brincar mucho. Panteras del Valle y Chapulines de Oaxaca, excelente, ¿no? Exacto. Digo, para que también la afición, pues, tenga de cierta manera, pues, cada semana, cada fin de semana, básquetbol aquí, y se deleite y apoya a su mejor equipo, ¿no? Es correcto, así es, exactamente. Pues, ahí está, ahí está. ¿Qué otras sorpresas vamos a tener para esta quinta temporada, este? Pues, mira, no quisiera yo todavía adelantarme. Qué malo es. Estamos, estamos todavía detallando algunas cuestiones, evidentemente, para mejorar, ¿no? Cada temporada que vamos iniciando, el nivel, sobre todo el nivel, pero también enfocándonos en ofrecerle un buen espectáculo a la afición bascambolera, ¿no? Habrá algunas sorpresas, no quisiera, no lo vean como una grosería, pero en su momento, puedo comentarlo al aire con ustedes mismos, este, si ustedes me lo permiten, claro. Claro que así será. Al menos una, dime. Ándale, suéltala, suéltala. Venga, venga, venga. ¿No, de plano? ¿Dice una? Bueno, uno de los pluses, a lo mejor que vamos a aumentar la bolsa de premiación, ¿no? Ah, perfecto. Estamos tratando de buscar ahí unos apoyos por, insisto, nuevamente, por medio de la iniciativa privada, este, a lo mejor para tener ya una bolsa repartida entre cien mil pesos. Ah, súper excelente. Ah, mira, sí, perfecto. Bueno, pues ahí está Tony Enríquez Mujica, muchísimas gracias, de verdad, que hayas estado en este gran programa de MVM Deportes, y gracias también, y la felicitación al equipo campeón y subcampeón del CIEVA. Muchas gracias, Tony. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, fue un gusto volverte a ver. No, gracias a ustedes. Bueno, pues continuando con nuestra información deportiva, bueno, pues cabe destacar que Murciélagos convoca el primer abierto de Tochito Banderas. Acompáñenos a esta información. El Club Murciélagos de Oaxaca convoca el primer abierto oaxaqueño de Tochito Banderas, 5 contra 5, el cual se realizará este fin de semana. El sábado comenzará el torneo que se alargará hasta el domingo, para las rondas finales. Los juegos se realizarán en la cancha que se ubica dentro de la pista de Tartán, en el Tequio. Se podrá participar en las ramas, para unil, femenil y mixtas, en las categorías, libre especial mayores de 16 años e infantil de 10 a 12 años. Cada equipo deberá tener un roster mínimo de 6 jugadores y un máximo de 12. Asimismo, las escuadras deben tener por lo menos a 3 mujeres. Se formarán 4 equipos mediante el sorteo y jugarán a Ron Robbins o todos contra todos. Se premiará el campeón y subcampeón con trofeos y playeras conmemorativas. Para MBM Deportes, Jair Toledón. Bueno, pues como ves, al Tochito Banderas, un deporte que ya está siendo tradición en el estado de Oaxaca. No tiene mucho este deporte en el estado de Oaxaca. Y bueno, pues de cierta manera, pues convocan para este fin de semana este torneo, donde bueno, estarán participando tanto hombres como mujeres. Así es, en equipos de 5 contra 5, así es que invitamos a todo el público que vayan con su familia. Volvemos a repetir ahora que están las vacaciones, pues pueden ustedes acudir al Deportivo El Tequio, que está muy cerca de la cancha de Tartán, es donde se va a dar estos encuentros. Y como tú comentas, es nuevo de alguna manera y tenemos que seguir fomentando el que más jóvenes se unan a este deporte. Convoca el Club Murcielago. Sí, así es. Ya llevamos las imágenes, sé que bárbaro, donde bueno, pues de cierta manera aquí es el corre y corre, tira y tira. Ay, sí, ya sé. Qué manera de divertirse con este gran deporte, Torchito Banderas. ¿Es un reportaje en acción? ¿Será? A ver, no me recuerdo. Un deporte en acción, ¿no? Imagínate, ay, terminas con... Echa la bola a Gustavo Gutiérrez. Tú quítese suelo, ¿no? Y quítenla. No, sí, súper extremo, Gustavo. Oye, pero las chicas que tal lo juegan. Muy bien. A ver, ¿tú por qué no? Este, no, pues porque ya ves que yo soy así como que, ¡ay, me pegaron! Oye, por cierto, voy a mandar un saludo a Laura Ortiz, que llegó de Querétaro, bienvenida, ya están acá, así es que, pues ojalá que ustedes disfruten su estancia en estos días de Galaguetza, que tenemos que mencionar. Un abrazo. Ya empiezan las fiestas, ya lo están viendo, Gustavo. Saludos, Laura Ortiz. No, dije. Están viendo. Así es, y también mandamos un saludo, me están comentando, a Diana Ríos, un saludito, Dianita, muchísimas gracias, porque siempre nos está viendo, Gustavo, ¿cómo ves? Que nos llamen, ¿no? Que nos llamen, sí, por supuesto. Oye, este, por cierto, producción, todavía tenemos lo del dos por uno de calendarios y... ¿Guía de medios? Ahí está, todavía tenemos. Público querido. Yo pensé que se había acabado. No, mira, todavía tenemos, así que, público querido, ustedes nos pueden hablar al 205-6300, tenemos su calendario y guía de medios de Guerrero de Oaxaca, así es que no se tarden, vengan por su calendario y su guía de medios, porque ya casi se acaba el año, Gustavo, ¿cómo ves? Y si no, yo se lo llevo. ¿A cuánto se has llevado? A tres. Ah, mira, súper bien. A tres, se lo llevo a tres personas, y bueno, pues llámenos, échenos un telefonazo en este momento, y bueno, estamos totalmente a la orden, y saluden, y salúdenos, o mandamos saludos, como cualquiera de las dos cosas, pues ahí está la información para todos ustedes. Así es, Gustavo, ¿qué crees? Que vamos a un corte. Ay, yo me sé qué me vas a decir, ¿qué crees? No, 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 un corte. Vámonos a nuestro corte, después del corte. Continuemos con más de MDM Deportes. Acompáñenos. Gracias. Gracias.